Buena gente, ¿cómo va? La impresentable de Manuela Castañeira realizó hace pocos días un nuevo campamento anticapitalista celebrado del 18 de febrero al 20 de febrero en Luján. Atención a los requisitos para entrar. Tenés que portar iPhone sin botón, o sea digamos iPhone 10 para arriba, Termo Stanley, OSDE como obra social y tenés que vacacionar todos los años en el exterior. Si es en Miami y te traes cosas de afuera más baratas para no pagarle acá todo más caro y así sacarle el trabajo a los argentinos, mucho mejor. Y lo mejor de todo es que te cobran la entrada, unas 15 lucas, obviamente son zurdos pero no bobbies, el pobre no entra y queda fuera de las actividades, son muy solidarios. Se generó una fuerte polémica por este campamento en el que hablarán de cosas interesantes como el cambio climático, el marxismo y delirios místicos de este estilo. Bien, ahora Manuela Castañeira al enterarse del boom de este campamento en redes sociales, obviamente para gastarla con la payasada esta, le salió a contestar a la gente que criticó duramente este campamento que cobra entrada y gana plata. Voy a poner el video y después vamos a entrar a las redes sociales de las dos minas que acompañan a Castañeira. Vení, vení, mirá con quién estoy hoy, con las anticapitalistas que hacen llorar a los liberfactos. Esta es la juventud que se planta y se organiza contra la desigualdad y la defensa del medio ambiente. La verdad es que escuchamos tantas burradas manos que tenemos que hacer varios videos para ver si entendían algo. Si entramos a las redes sociales de las compañeras de izquierda, podemos apreciar que tienen fotos paseando por Times Square, que es la cuna del capitalismo. Unas genias, seguro fueron para ver el capitalismo de primera mano y después combatirlo. Están nerviosos porque no se van a caer que dos privados jóvenes como ustedes les digan con tanta onda que capitalismo no va más. Yo no me lo pierdo. ¿Y vos? ¡Yo por ahí no paso! Así Castañeira hizo una publicidad en redes sociales, específicamente en Twitter, red social comprada por el hombre más rico del planeta, Elon Musk, y filmado con un celular de la manzanita creado por los trabajadores explotados contra su voluntad. Para que vayan a este campamento y también le pegó a los Liber Virgos de Milley por no entender el curro este. ¡Mucha casta!